En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro man es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. El tema es así. Se viene dentro de unos días, algunos dicen el mes que viene, otros dicen este mismo mes, en principio la apertura o el pliego y el llamado y la licitación para los derechos de televisión, la transmisión de los derechos de televisión del ámbito local. Está claro que esto va hasta el 2025, lo tiene la empresa Tenfield, pero está claro que cada vez estamos más en una proximidad mayor a lo que es justamente la finalización del vínculo contractual de Tenfield con la Asociación Uruguaya de Fútbol. por los derechos de televisión del ámbito local. Entonces esta licitación seguramente va a establecer los próximos vínculos con las empresas que fuera desde el 2025 al 2029. En ese proceso de licitación, si es que se abre, se podrán presentar todas las empresas locales e internacionales que cumplan con el pliego de condiciones. Lo que sí pasa en este momento es que Tenfield tiene el derecho a igualar. Entonces si viene una empresa XX, pone un monto determinado de dinero, Tenfield para seguir transmitiendo hasta el 2029 incluido, lo que tiene que hacer es igualar la oferta. Igualar la mejor oferta. Desde el 2029 en adelante, por un tema de tactuto, no habrá posibilidad de igualar nada. Dato no menor, pero eso será del 2029 en adelante. El tema cual es que yo tengo entendido que en las últimas horas llegó a la Asociación Uruguaya de Fútbol una nota de intimación al Ejecutivo de la UF. ¿Quién la manda? Los representantes de la Liga Profesional. La Liga Profesional se formó, está con una personería jurídica en trámite, hay dirigentes y hay clubes que la representan, sobre todo los clubes del ámbito profesional. En ese sentido, la intimación hace que referencia, intiman a la Asociación, a que no abra, no presente la licitación en los próximos días. Porque entiende el fútbol profesional que, por el estatuto vigente actual, el nuevo aprobado del Congreso, después de aquella famosa intervención de Bordaberri, entiende que hay una normativa, y esto lo vamos a analizar en los próximos programas, y un artículo puntual, que le conferiría, lo digo en condicional, esta potestada a los clubes para negociar directamente con la empresa que entienda pertinente. ¿Qué se entiende en la asociación? Que esta negociación de los derechos de televisión, por más que está prevista la Liga Profesional dentro del estatuto de la UF y que se pueda formar la Liga, esta parte de negociación de los derechos de televisión corresponde al propio Ejecutivo de la UF y no a los clubes, aun cuando haya una Liga Profesional. ¿Viste este famoso tema de las dos bibliotecas? Juristas que dicen una cosa, juristas que dicen otro. Desde el lado de la Liga Profesional, lo que pasó para que la gente lo entienda es una nota de intimación diciéndole que se les intima a que no se presente la licitación o no se abra licitación. Ante esta situación que acontezca, podrá generarse eventuales responsabilidades hasta desde el punto de vista penal por los integrantes del Ejecutivo o aquellas empresas que se presenten justamente a licitar. Esto pasó en las últimas horas en una nota respectiva firmada por quienes representan hoy a la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo. De este tema vamos a profundizar mucho de acá hasta el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022.